Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y en este vídeo vamos a estar viendo los top 6 mejores vehículos del DLRC al Gallo Perico. Solo vamos a estar concentrándonos en los 19-20 que han sacado y cuáles son los 6 mejores. Espero que te guste. Otro sábado más y estamos aquí con otro top, espero que guste muchísimo este vídeo chicos, recordad que si así puedes dejar un gran like y te puedes suscribir al canal si eres nuevo. Estamos muy cerca de esos 30.000 suscriptores y cualquier ayuda se agradece. También te puedes unir a mi servidor de Discord, tienes el link en primera línea de la descripción, es gratis, es una comunidad con mucha gente, tanto de todas las plataformas, o sea, sin esta ayuda o cualquier cosa, te puedes unir. En este vídeo vamos a estar repasando de los 20 coches o 19 que sacaron con el golpe del Cayo Perico. Vamos a estar viendo o voy a estar seleccionando los 6 que yo creo que son los mejores. Obvio que hay algunos que también son muy buenos y no los he podido añadir en este vídeo. Como siempre tienes un comentario fijado, después de acabar de ver todo el vídeo, en la cual me puedes decir cuál es el que tú hubieras añadido. En el vídeo también. Ahora con esto dicho chicos, vamos a empezar. Y rápidamente, si alguien, mucha gente me ha estado preguntando por el tema de humo patriótico, si no sabéis lo que es, es un humo que va cambiando entre rojo, azul y blanco. En esta ya os estamos viendo, tenéis un link en la descripción por si queréis uniros a la crew. La crew ya tiene humo patriótico, en la cual la única cosa que hay que hacer es mejorar un vehículo, por ejemplo, vais a humo de las ruedas y ponéis el humo de la crew. Automáticamente tenéis este humo patriótico. Lo he anunciado aquí en el vídeo porque si no sé que mucha gente no se va a enterar de que está en la crew. Y bueno, si te quieres unir también está en la descripción. Ahora sin más, vamos a estar empezando con el vídeo de hoy chicos. Top 6 vehículos del golpe al que hay perico. En ningún orden en específico, empezamos ahí con el Sparrow. El Sparrow es uno de los mejores helicópteros en mi opinión de que ha salido aquí con el golpe al que hay perico. En la cual, ¿por qué? Principalmente por su velocidad. También por lo cómodo que es tenerlo dentro del Kossatka y que lo puedes solicitar desde el menú de tracción y te llega literalmente al instante. Lo malo que tiene es que es bastante débil, le das unas cuantas balas y le empieza a salir humo. Para comprarlo lo tenéis que comprar aquí desde el menú del Kossatka, creo que vale 1,4 millones o 1,5 millones más o menos. Pero la verdad que vale la pena 100%. Lo he dicho, va muy rápido en temas de preparatorias, va increíblemente rápido, puedes irte de un lado a otro fácilmente. Lo malo es que le das 2 o 3 balas y está bastante jodido. Muy buen helicóptero, tiene sus misiles también y por eso lo he puesto aquí 100% como un vehículo que tienes que comprarte. O de los mejores vehículos, digamos, desde este golpe al que hay perico. Este ya tenemos el primero, pasamos con los segundos chicos, espero que os esté gustando el vídeo hasta el momento. Ahora tenemos aquí la Manchester Scout, ¿por qué he escogido la Manchester Scout? Principalmente la Manchester Scout por el tema de velocidad, a ver, es una moto normal, podemos decir, tema de velocidad hay muchas motos mejores. Pero simplemente por el hecho de que puedes estar haciendo caguito todo el tiempo que tú quieras. Es decir, si este vídeo lo reventáis a like, os lo juro que voy a ir de un lado a otro con la moto dando caballitos sin parar. Esto es una completa locura de moto, ¿vale? Lo tenemos aquí por solo 225.000 dólares, es decir, no hay nada, no hay nada. Es un cuarto millón y eso, menos todavía. Es una moto increíble, pero el tema de que es muy buena moto off-road y puedes dar unos caballitos literalmente brutales. Por eso 100% lo he escogido. Lo he dicho, los vehículos aquí no todos son por el tema de su apariencia o no así, son por su autoridad. Pero ese sí que tendría que ser un poquito, pues sí, por la utilidad que tiene de hacer caballitos y también porque está bastante va para la moto en sí. Ahora con eso he dicho, pasamos con el siguiente vehículo, que nos quedan cuatro. El siguiente era más que obvio que íbamos a añadirlo, el Kosatka. El Kosatka con un precio total de más de 9 millones si quieres comprar todo, pero absolutamente todo dentro del Kosatka. Pero si quieres comprar lo mínimo solo son 2,2 millones. ¿Por qué es tan importante este submarino? Este submarino es la clave para empezar a ganar dinero con lo que vendría a ser el golpe y este DLC. Principalmente va a ganar más de un millón y medio por hora. Aquí tienes la clave de cómo ser un éxito en GTA V Online. Por el tema de su pedazo de golpe que hay un montonazo de vídeos en el canal del golpe al callo perico. ¿Qué más tiene? Aparte de los vehículos que podemos añadir y todo eso, tiene pues cosas básicas. Lo podemos conducir, aunque vaya bastante lento. Tenemos torpedos, o bueno, los misiles guiados, torpedos. Podemos teletransportarnos y todo eso que lo están viendo aquí a continuación. Pero la verdad que es una cosa bastante buena. Lo podemos comprar todo eso para un precio total de más de 9 millones. Todo al máximo, con misiles guiados, taer de armas, todo eso, vehículos de la piscina central. Pero si lo quieres al mínimo, con 2,2 millones ya te va a ir perfecto. La cosa que también tiene, chicos, aparte de eso, pues que lo podemos pedirte de cualquier lado. Y cuando tenemos la accesibilidad de hacer el pedazo de golpe que está aquí a continuación, del golpe al callo perico. Que por cierto, si os interesa, tenéis un montonazo de vídeos en el canal. De todas las guías posibles y todo un poquito pues como es, etc. Pero en sí creo que si alguien está buscando cómo ganar dinero o así o cómo aprovechar ese DLC al máximo. El Kosatka, es un poquito tarde decir eso, después de 3 meses. Pero si alguien no lo tiene, el Kosatka es la clave para que tú empieces a ganar dinero como un santísimo loco. Por eso os he recomendado el Kosatka como tercer vehículo de este gran top de los 6 mejores vehículos del golpe al callo perico. Y también, principalmente, una cosa que tiene muy importante también vendría a ser su viaje rápido. Ya ven, el viaje rápido lo estamos viendo aquí a continuación en unos segunditos. En la cual es muy fácil, solo tienes que pagar 2.000. Y puedes irte de un lado a otro con el Kosatka si no tienes que perder tanto tiempo. Lo único que tienes que hacer es venirte aquí al centro de mando este. Le das al cuadrado, viaja rápidamente. Y aquí puedes escoger cualquier lado donde queráis ir. En este caso por 2.000 dólares, si alguien quiere irse de un lado a otro, por ejemplo, tema de misiones preparatorias. También está muy recomendado. Y eso sería todo por el Kosatka. Este ha sido un poquito más largo, pero sí, porque tendré más información para suministraros, digamos, con el Kosatka. Y ahora, con esto dicho, pasamos con el siguiente vehículo. La siguiente bestia que voy a estar teniendo aquí como el número 4 vendría a ser el Italy RSX. Creo que es el mejor coche, que no sea especial, digamos, que no tenga misiles ni nada así, ni turbo, de los que han puesto en el golpe al callo perico. Por tema de vehículos así como super deportivos no tenemos ninguna cosa. Es decir, el Italy RSX, y creo que ya está, aparte de cosas como el Wevil, el Fiat S500 también. Es decir, hay pequeñas cositas, pero un coche rápido, el golpe al callo perico, uno normalito, vendría a ser el Italy RSX. Que tiene una competencia muy grande y muy superior. Y puede, pues, equivaler, o digamos, con los otros vehículos deportivos que hay, como el Paria, el Italy GTO y otros coches así, supers, que sean muy, pero aquí muy rápidos. Si haces una carrera, puedes hasta ganar con el Italy RSX. Es muy buen coche y por eso lo quería añadir. Tiene un precio un poquito elevado, de más de 2 millones y medio, que estamos viendo aquí a continuación. Pero, principalmente, es un bastante buen vehículo, por lo que vendría a ser un super del golpe al callo perico. Lo tenemos aquí por 2 millones 598 mil 750 dólares. Sí, es bastante carito comparado, pero bueno, más barato que el, por ejemplo, el Krieger. Pero claro, es un deportivo, es lo malo, que es un poquito caro por un deportivo. Pero sí, tiene una competencia bastante sana con los otros vehículos deportivos, puede ir bastante rápido. Ahora aquí tenemos el siguiente, que vendría a ser el Toreador. Toreador aquí, que es el quinto de este vídeo, en el cual creo que era obvio que íbamos a añadirse también, con un precio de 3 millones 660 mil dólares que tiene. Eh, principalmente, ¿por qué lo hemos escogido? Bueno, vehículo sumergible, turbo, misiles infinitos, se puede guardar en Kossatka si lo queréis también, herramientas, es una contra la opresor. ¿Qué más? Es decir, no, no hace falta, hay muchísimos memes con este, con este pedazo de Toreador, hay un montonazo. Pero sí, 3,6 millones dólares. Es el vehículo más caro, con diferencia de los que vamos a estar viendo en este vídeo, o los que hemos visto ya. Pero yo creo que es el mejor, pero mejor, de todos los que tenemos disponibles con este golpe, o este DLC al golpe que hay perico. O sea, que principalmente, si tienes 3 millones y medio por ahí, que te quieres gastar, o que eres un vehículo que te va a ir increíblemente bien. Esto ya es, digamos, que es el Stromberg en Mega 2. Antes del Stromberg, que hay modo sumergible, está bastante chetado. Pero no podemos comparar con esto, que tiene un turbo cada 2-3 segundos, tiene un turbo que lo puedes activar. Misiles completamente infinitos, y principalmente, es que mirad, es decir, vamos a estar haciendo unos saltos que son brutales. Y yo siempre lo uso, es decir, si quiero, por ejemplo, si quiero hasta guerrear, por ejemplo, o quiero algo que me quiera proteger en una sesión. Te metes con el Toreador, y ya está. Tiene misiles infinitos, el que te moleste, misiles guiados, lo activas, y pumba, hasta luego. Ha sido fácil, chicos, en plan, por eso, 3,6 millones, no todo el mundo se lo puede permitir. Lo bueno también es que aguanta más de un misilazo, dos o tres, aguanta bastantes misilazos hasta que se rompe, hasta que se destruye. Pero sí lo dicho es que mirad, podemos hacer unos saltazos enormes, y también es bastante divertido. Aquí tenemos después el Anihilator furtivo, que vendría a ser para mí el nuevo Akula. ¿Ves? Este es más caro todavía que el Toreador, 3,870,000 dólares, es decir, casi 4 millones en un helicóptero. Lo que tiene, mirad abajo, ahora os pondré zoom, a mí lo que me gusta mucho es el modo furtivo. ¿Veis esas palancas o estas partes, plataformas, que se van hacia adentro del helicóptero, hacia el interior? Eso vendría a ser el modo furtivo. Dándole al botón derecho, puedes activar el modo furtivo o desactivarlo, y si tienes el modo furtivo activado, no te van a estar viendo en el mapa. Es igual que la Akula, pero una versión más nueva. Y si no me equivoco, también aquí los jugadores que están en la parte trasera de ese helicóptero pueden hacer rappel, si no me equivoco. O no sé si es solo en el golpe, creo que también se puede en modo libre. Pero sí, es decir, 3,8 millones, casi 4 millones. Es igual que la Akula, y la Akula vale 2,780,000, es un millón más caro esto. Pero bueno, es más nuevo, permanece al golpe del Calle Perico. Y si alguien se quiere comprar un buen helicóptero, pues, este no está nada mal, la verdad. 3,800,000, casi 4 millones. Pero sí, está bastante bien por el tema del modo furtivo que tiene, que eso sí que, para mí, es una cosa muy importante. Es decir, puedes acercarte a los jugadores sin que ellos te vean. Y principalmente, chicos, hemos visto un poquito, pues, los top 6 vehículos, en mi opinión. Obviamente, es decir, como he dicho en principio, hay muchos más vehículos. Hay 19, hemos escogido 6 de 19, tenerlo en cuenta. Dejadme por los comentarios cuál es otro tipo de vehículo que hubierais añadido vosotros. Porque yo también, por ejemplo, en este vídeo estaba por añadir el Squaddy, el Wevil, por ejemplo. Pero no quería hacer tantos, ya que no disponemos de muchos vehículos también. Quería al menos hacer como un cuarto de todos los que hay, o un poquito menos. Para así, pues, dar muchas más opciones. Y si eso hace falta, pues, una parte 2 en el canal. O sea, dejadme por los comentarios, chicos. En el comentario fijado pondré a cuál vehículo creéis que faltó en este vídeo. Del golpe de Calle Perico, obviamente. Y dejadme ahí, pues, el que tú creas que falta. Con esto dicho, espero que os haya encantado el vídeo. Recordad que si ha sido así, os podéis suscribir, podéis dejar un gran like. Se agradece bastante. Estamos a muy pocos de esos 30.000 suscriptores. Es decir, estamos ahí a saco. Estamos ya a 300 o 200 personas cuando estás viendo este vídeo. Y si no, pues, te invito a que te suscribas al canal, que se agradece bastante. Y ahora, principalmente, chicos, quiero mandar un fuerte saludo a todos los miembros del canal. Yo somos ya 40 miembros. El saludo mensual a todos esos miembresitos del canal. A Simba, el gato sin pelo. A Franco, a Luis, y a T. A Benjita, 0223XD. A Calamardo, tentáculos. A DemonX, a Mauricio, a Dawud, Márquez. A Juan Pablo Gómez. A AntoniYT96. A TomásHD. A PesoMuzzo. A ClintonTheGamer. A VicenteTapia. A Huelmar Hernández. A Tomás Capo. A Bruno Spurgo. A NicolásYT. Benjamín Barraza. Walter Facha. Quiroz. Juan Casanova. Mati627. Luciano Jackson. Dos Ani y Daniel. A Infelipe. Chechio. MW Crack. Jorge. Fausto Legend. Ram G. Dark. Aloncito. Martín. Zhexty Fantón. Chanko. Y por último, Benja. Un gran saludo a todos los miembros del canal. Muchas gracias por formar parte de esta gran familia. Y ahora sin más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un gran saludo. Adiós.